Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida vivosos sin descanso a su bien consagrar. Guatemala, feliz de tus horas, no profane jamás el verdugo y hay esclavos que laman el grudo y tiranos que escupan tu paz. Guatemala, feliz de tus horas, no profane jamás el verdugo y hay esclavos que laman el grudo y tiranos que escupan tu paz. ¡Gracias! 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 Jerusalén, allá es mi casa. Ven, díceme, camina conmigo, no me dejes aquí. Jerusalén, allá es mi casa. Ven, díceme, camina conmigo, no me dejes aquí. Mi hogar no es de aquí, mi rey no es de allá. Mi hogar no es de aquí, soy del más allá. Ven, díceme, camina conmigo. Ven, ven, díceme, y ven, díceme, y ven, díceme, y ven, díceme, camina conmigo. Ven, díceme, y ven, díceme, y ven, díceme, camina conmigo. Mi hogar no es de aquí, mi rey no es de allá. Mi hogar no es de aquí, soy del más allá. Ven, díceme, camina conmigo. Ven, díceme, y ven, díceme, y ven, díceme, visceme. Mi hogar no es de aquí, soy del más allá. Ven, díceme, camina conmigo. Jerusalén, allá es mi casa Bendíceme, camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén, allá es mi casa Bendíceme, camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar no es de aquí, mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí, soy del más allá Bendíceme, camina conmigo Bendíceme, bendíceme Bendíceme Bendíceme